Hola, ¿cómo está toda mi youtuber audiencia? ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Como siempre les habla la profesora Mariel Zahil. Hoy estoy especialmente contenta porque daré inicio a una nueva sección de mi canal de YouTube que he denominado ¿Cuántos saben mis estudiantes de medicina sobre microbiología médica? Ellos son de la cohorte 2021. Se van a maravillar de esta nueva sección pues ya se darán cuenta por ustedes mismos cuán valiosos son mis estudiantes del tercer año de medicina, cuánto potencial tienen y cómo se desenvuelven y las informaciones tan interesantes que nos traen acá al canal. Les cuento un poco la dinámica. Serán varios videos y se publicarán al mismo tiempo y entrarán en competencia durante un mes. Serán premiados los videos que obtengan mayor número de visualizaciones, más duración de las visualizaciones y por supuesto que aquellos que tengan más me gusta, más comentarios y números nuevos de suscriptores ganados de acuerdo a ese video. Este último ítem es especialmente importante porque va a definir al ganador en caso de que haya empate. Bueno, esto estará cargado de muchísima adrenalina, pero no esperemos más. Comencemos, empecemos con nuestra primera entrevistada del día de hoy que se trata de la bachiller Kirsti Arias. Ella, además de ser estudiante del tercer año de medicina de la Universidad de Carabobo, es miembro de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia y ella trae un tema súper novedoso e interesante. Ella se presenta valientemente sola para esta entrevista. Vamos a saludarla. Hola, Kirsti. Muchas gracias, profesora Marielsa, por permitirme estar con usted aquí hoy. ¿Nos podrías explicar de qué nos vas a hablar hoy? Adelante. Sí, el día de hoy vamos a hablar sobre la metagenómica y esta como herramienta de estudio. Muy bien, ok. ¿Y podrías comenzar a hablar sobre la metagenómica? Bueno, para poder hablar sobre lo que es la metagenómica, lo primero es hablar sobre los microorganismos. Y es que ya Leonardo da Vinci, en los años 1500, nos decía que sabíamos muchísimo más del cosmos de lo que sabemos de los propios microorganismos que están en el suelo. Él estaba haciendo alusión a la cantidad gigantesca de microorganismos que existen. Porque, inclusive, es comparable. Una revista argentina comparaba la cantidad de microorganismos con la cantidad de estrellas en el universo. Y es que este número, de 10 a la 29, es 100.000 veces mayor, estiman los científicos, que la cantidad de estrellas visibles en el universo. Esto hay que contar las diferentes galaxias. Y esto nos da una idea de la cantidad gigantesca de microorganismos que existen en la Tierra. Y efectivamente, todos, todos son distintos. Porque tenemos que contar en los sitios en donde los encontramos. Los encontramos en el suelo, los encontramos en el aire. Van a ser diferentes suelos, diferentes temperaturas, diferentes climas, diferentes locaciones geográficas. Y esto va a darnos una enorme variedad. Porque, así como se encuentra allí, también lo podemos encontrar en el humano. Y, efectivamente, cada uno va a ser distinto. Porque, aunque sí podemos encontrar similitudes, no van a ser iguales. Efectivamente, todos los seres humanos estamos hechos de lo mismo. Pero no todos tenemos el mismo ADN. No todos vivimos en el mismo sitio. No todos tenemos las mismas condiciones geográficas o climatológicas. Por lo tanto, ni tampoco la misma dieta. Por lo tanto, tampoco podamos tener la misma microbiota humana. Entonces, de esta cantidad gigantesca que existe, que es comparable con la materia oscura del universo, es comparable un poco la cantidad de microorganismos que existen en el planeta Tierra. Pues, de esto sabemos muy poco. Y es porque la manera de estudiarlo siempre ha sido cultivando. Siempre hemos necesitado cultivar estos microorganismos para poder estudiarlos. Pero para poder cultivar algo tiene que estar vivo. Eso es un requerimiento. Y no siempre va a poder estar vivo. No siempre lo vamos a poder encontrar así. Ni tampoco vamos a poderlo extraer de su sitio para estudiarlo vivo. No siempre eso va a ser de esa manera. Entonces, de todos los microorganismos, como el 50% es cultivable. Según algunas bibliografías. Inclusive otras afirman que el 80% no es cultivable. Pero vamos a ser optimistas. Vámonos por el 50% que sí es cultivable. Bueno, de este 50% que sí es cultivable, el 10 al 20% de ellos son los microorganismos que la ciencia tiene acceso de conocimiento. Es una cantidad ínfima. Ínfima. O sea, no estamos viendo todo el panorama, ni muchísimo menos ni la mitad. Porque si nos dijera que ese 50% cultivable lo conocemos. Pero es que no. Y de lo que conocemos, conocemos poco. Entonces, realmente no sabemos qué están haciendo allí, para qué están allí. Desconocemos mucha información que la ciencia requiere para poder avanzar o para poder utilizarlo a nuestro favor. Y es que tenemos, lamentablemente, un mal concepto de los microorganismos. Pero, ¿por qué ha sido esto? Bueno, Pastor y Koch y todos esos biólogos y microbiólogos que vinieron antes de todos nosotros, ellos los estudiaron, se dedicaron a conocerlos, porque esto no es nuevo. Inclusive, tiene muchísimos años este estudio. Y, pues, esto no es nada nuevo. Ellos desarrollaron, inclusive, vacunas, antibióticos. Bueno, que todos sabemos todo lo que ha pasado con la resistencia antimicrobiana, la resistencia a los antibióticos. Pero, esto no es nuevo. Efectivamente, cuando se comenzaron a desarrollar todos estos avances, las vacunas, efectivamente, las enfermedades infecciosas comenzaron a descender. Pero el unísono comenzaron a aumentar las enfermedades inflamatorias crónicas, como el lupus eritematoso sistémico, como lo era la esclerosis múltiple, como era el asma, como es la enfermedad de Crohn, y muchísimas otras. ¿Y por qué se está dando esto? ¿Por qué se vio al unísono? Bajando una, aumentando otra. ¿Por qué la microbiota humana comenzó a cambiar? Tenemos que poder conocerlos un poco y entenderlos para darnos cuenta de cómo trabajan. Y es que, ¿en qué se basan las enfermedades inflamatorias crónicas? Bueno, ya se basan en... Son enfermedades que están en constante alerta. Son enfermedades que están allí, pendientes, alerta, de cualquier cosa que vaya a entrar a nuestro organismo. Esto es lo que ellas hacen. ¿Y por qué está pasando esto? Porque la microbiota humana comenzó a descender. ¿Y por qué comenzó a descender? Efectivamente, no solamente por las vacunas, ni mucho menos. No solamente fue por eso, sino por la manera en la que estábamos viviendo. La manera en la que nos encontramos viviendo actualmente. Lamentablemente, el concepto de una bacteria ha sido negativo. El concepto social que existe sobre las bacterias es negativo sobre los microorganismos. Inclusive, siempre nos prometen son elementos de limpieza para poder erradicarlos. Toallitas antibacteriales, el 99.9% de las bacterias y gérmenes mueren al usarlas. Porque uno va y las compra. Bueno, porque hay que matarlas. También uno va y compra productos de limpieza que te prometen eliminar el 99.9% de las bacterias y gérmenes que existen en tu hogar, en cada superficie de tu casa. Las pobres mascotas. No, no puedes tener un perro ni un gato, porque ellos te traen demasiadas bacterias, demasiados gérmenes, demasiados virus. No puedes tenerlos en tu casa, porque eso va a hacerte mal. Inclusive, este concepto de que era negativa la bacteria o el virus o todos estos microorganismos era tan grande que para 1958, el premio Nobel de la medicina tenía como objetivo un proyecto. Un mundo libre de microorganismos. ¿Qué peligro puede traer? Este concepto negativo ha estado desde hace muchísimos años y todavía continúa. Muchísimo más con la pandemia que estamos viviendo actualmente. Entonces, más que erradicarlas al 100%, es aprender a domesticarlas. Porque no necesariamente son negativas para nosotros. En realidad pueden ser muy positivas. Y esto es algo que la metagenómica nos puede ayudar a adquirir estos conocimientos, a poder ver realmente qué es malo y qué es bueno para nosotros. Excelente, Kirstie. Qué interesante. ¿Cómo has explicado esa visión errada que se ha tenido sobre los microorganismos? Y sí, en efecto, hay una pequeñísima parte de los microorganismos que realmente son patógenos al humano. En cambio, hay una inmensa cantidad que son beneficiosos, que incluso permiten el desarrollo de la vida. Tanto así que hasta dentro de nosotros mismos tenemos algo que se llama microbiota. Y esta microbiota cumple funciones vitales que nos permiten vivir sanamente. Y también muchas de estas enfermedades que hoy padecemos, hoy se conoce que surgen por el desequilibrio de esta microbiota. Pero no me voy a adelantar mucho porque creo que Kirstie va a hablar algo sobre esto. Así que Kirstie, ¿podrías explicarnos ya específicamente de qué se trata la metagenómica? Bueno, definir exactamente qué es la metagenómica. Vamos a utilizar el propio significado de la palabra, más allá del genoma. Y es que efectivamente el gran desconocimiento es porque necesitábamos cultivarlas. Necesitábamos que estuvieran vivas, pero con la metagenómica esto no es así. Desde los años 90 comenzó un gran, enorme proyecto en el cual se han gastado miles de dólares para estudiar el genoma humano. Y este es solamente el 1% de nuestro ADN, de nuestro genoma. Solamente el 1% es el genoma humano. El otro 99% es la microbiota humana. Con la metagenómica, ¿qué se busca hacer? Se busca quitar esa barrera de que el organismo tiene que estar vivo. Realmente para poder extraer ADN de cualquier microorganismo, ADN o ARN, no importa. Información genética. No importa que esté muerto. Igual se puede extraer información genética de ellos. Entonces, esta es la barrera que nos quita la metagenómica. Al no necesitar que estén vivos, nos permite ampliar toda esta alta gama de microorganismos que tenemos. Conviviendo con nosotros en nuestro propio organismo. Entonces, efectivamente, están en nuestra boca, en nuestros intestinos, en nuestros genitales. Están en muchísimas partes de nuestro organismo. Y esto nos hace no necesitarlos vivos. Nos hace poder estudiarlos mejor. Nos hace poder realizar bases de datos de OTUS. Que son los códigos genéticos. Nos hace poder clasificarlos. ¿En qué se parece? ¿Qué se parece a esto? Y las variaciones. Porque el 100% de esto no va a ser igual. Como les dije, efectivamente, todos los humanos estamos hechos de lo mismo. Hablando netamente de la raza humana. Pero también hay que contar con que no vivimos en los mismos sitios. Y por lo tanto, va a variar. Inclusive nada más por el hecho del ambiente. Ya esto va a variar un montón. O si tenemos alguna enfermedad. O la dieta que seguimos. O el estilo de vida. O cómo es el deporte. Cualquier cosa. Esto lo va a alterar por completo. Y justamente esto va a hacer que existan variaciones al respecto. Entonces podemos agruparlas en bases de datos. Para poder responder todas estas preguntas que tenemos. Como lo es. ¿Y qué está haciendo allí? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué está dentro mío? ¿Es bueno o es malo? ¿Me causa bien o me causa mal? ¿Me va a ayudar o me va a enfermar? ¿Y a qué se parece cada cosa? ¿Y para qué lo puedo usar? Esa es una enorme pregunta que se está realizando la ciencia. Porque al saber cómo usarlos. Podríamos utilizarlos. Inclusive para realizar medicamentos. Para poder resguardar nuestra salud. Para poder mejorarlo. Porque lo importante no es erradicar estos microorganismos. Lo importante. El objetivo que podríamos buscar. Es domesticarlos. ¡Guau! Te felicito, Kirstie. Por esa excelente respuesta. Ahora te voy a preguntar otra cosa. ¿Podrías explicarnos más a fondo. ¿Por qué es importante. Utilizar a la metagenómica. Como método de estudio? Bueno, la metagenómica como herramienta de estudio es muy rica. Porque nos permite clasificarlo en bases de datos. Pero no solamente eso. Sino que también nos permite conocer. Y esto es algo muy importante para cualquier cosa. Realmente para poder tomar mejores decisiones necesitamos el conocimiento. Y este conocimiento se va a encontrar investigando. Quitando esas barreras que nos permiten conocer más. Y descubrir, conocer y aclarar nuestras dudas. Que sigan surgiendo preguntas y poder encontrar estas respuestas. Esto es lo que nos va a ayudar a eliminar esa barrera de que son negativas. De que los microorganismos son negativos. Porque no lo son. No todos. Efectivamente siguen los perjudiciales para la salud. Pero no todos son así. Entonces es muy necesario poder clasificarlo. Poder estar muy conscientes de cuáles sí y cuáles no. Cómo nos ayudan y cómo no. Y poder conocer. Tomar mejores decisiones basadas en esto. La metagenómica es una herramienta de estudio con muchísimo potencial. Porque bueno, del ADN, pues nos extraemos todo. O del ARN, extraemos absolutamente todo. Kirstie, de más está decirte que tu participación ha sido excelente. Vieron, les dije que mis estudiantes son muy valiosos. Y desde ya están demostrando lo que van a brillar en el futuro. Cuando sean todos unos profesionales. Kirstie, tienes mucho potencial. Un gran carisma. Eso te va a abrir muchísimas puertas. Estoy segura de eso. De tu éxito en el futuro. Gracias por haber aceptado el reto de ser entrevistada. Aquí en el canal de YouTube, Microbiología Marielsa. Y gracias a ustedes, mis queridos estudiantes. Y a toda la YouTube audiencia de Microbiología Marielsa. Por estarnos apoyando en este nuevo proyecto. Muchísimas gracias, profesora Marielsa. Realmente a mí me gustaría despedirme de acá. Recordando que los microorganismos es la inteligencia de lo invisible. No lo podemos ver a simple vista con nuestro ojo humano. Pero están allí. Llenos de conocimientos. Llenos de información. Una muy amplia gama de contenido que estamos muy ansiosos por descubrir. Y bueno, si hay algo que no sabemos y no podemos ver a simple vista. Capaz con un buen microscopio podamos lograrlo. De verdad, muchísimas gracias por permitirme estar aquí, profesora. Bueno, esto fue todo por hoy. No te pierdas el resto de las entrevistas. Van a estar buenísimas. Apoyen a su preferido dando un me gusta. Dejando sus comentarios. Si quieren que Kirsti gane la competencia. Compartan este video a todas sus amistades y familiares. Y díganles que vean el video hasta el final. Que le den me gusta. Que coloquen comentarios. Y muy importante, que se suscriban al canal. Hasta un próximo video. Chao, chao.